¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Primeras Impresiones. Estamos en Twitch, cubriendo el Steam Next Fest, unas cuantas demos. Hoy llevamos ya cuatro, creo. Vinith Oressa. El Chesarama. Ah, el Ghost Song, que me encantó. Y ahora este, Potion Permit, ¿no? Así que vamos a verlo, ¿qué tal tío? Tiene muy buena pinta. Lo califican como un Star Dew Valley de Alquimia. Aunque tiene un poquito de bla 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 de texto. Pero oye, yo creo que se le puede permitir. Está en español, lo cual es maravilloso. Se puede jugar con mando, lo cual es doblemente maravilloso. La música está bastante bien. Atacar, rodar, diario. Perfecto. Somos un pequeño estudiante de Alquimia, creo. Y tenemos que ir ayudando a la gente del pueblo, con misiones, ir recolectando recursos. Está bastante guapo, tío. Desarrollar pociones y tal. Coño, gente, me muero. Me han envenenado. ¿Mónica me ha envenenado? ¿Para qué hace con mi dinero? ¿Qué pasa, What's Name? Jugar. Si estás en YouTube, recuerda venirte a Twitch. Vale, que estamos aquí de... De... Pachangueo, coño. Lo que dice Indie 2. ¿Estás leyendo esto? Estás tratando de venir al mejor canal de Indie de Twitch. ¿Te imaginas llegar a ser el canal más grande de Indie de España? ¡Wow! No creo, pero bueno. Personaje... ¿Puedo serlo mujer? Ya está. El pelo... Está muy bonita, sí, ¿no? Me gustan mucho las chicas en los videojuegos, tío. O sea... Espérate un momento. Un momento. Déjame matizar esto. Me gusta... Jugar... Con mujer... No. No. Es que no sé cómo... No sé cómo... Da igual, no importa. Da igual. Potion Permit. ¿Vale? ¿Este quién es? Disculpa. Disculpa. Dale. ¿Qué pasa? No funciona. Gente. ¿Qué ha pasado? Que sí, que te has disculpado. Que te disculpo. Hermano, que te disculpo. Tira. Que te disculpo. De verdad, te disculpo. Tira para adelante. Que te disculpo. De verdad. No funciona. A ver. De verdad, voy a intentarlo. Aquí termina la demo. Gente, espero que se haya gustado. La verdad que el juego me ha sorprendido. Y creo que tiene mucho potencial. Normalmente estas cosas las quitaría del vídeo. Pero yo qué sé. Vamos a dejarlas. Jugar. ¿No funciona el mando o qué pasa? Vale. Puede ser que se haya desconectado el mando y no tenía que haber cerrado el juego. Puede ser. Fuera de contexto. Lo que quería decir es que me gusta jugar con personajes femeninos en los videojuegos. ¿Vale? Quería decir eso. Lo que pasa es que... Soy retrasado. Disculpa. Vale. Logan, soy yo. El doctor Néstor de la asociación médica. Voy a reunirme con nuestros colegas en la isla de Mumbury. La sede de la asociación me ha pedido que te envíes saludos. Y que vamos a ir en el mismo tren. Ah, ya que vamos a ir en el mismo tren. No me he dado cuenta de que vienes con el perro. Qué cosita tan mona. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, gente? Shellow. Espérate. Como Shellow. Indy 2. Me encanta el nombre. Vas a ayudar a Logan con su importantísimo encargo, Shellow. JB. Nah, JB. Lo pensé, pero dije... Voy a poner el nombre a alguien del chat. Y justo leía Shellow. Estamos llegando a la estación de Mumbury. ¿Representarás a la asociación médica mientras estás en la isla? No es una pregunta. Mientras estás en la isla. ¿Todo bajo control? Vale. Indy 2 que está muy bien. Es una oportunidad de oro para nosotros. Contamos contigo. Vale. Si lo haces bien, lograremos establecer una sucursal en la isla. Vale. Hemos llegado. Venga, marcha. Mucho texto ya. Estoy volviendo nervioso, eh. Mucho texto. Me gusta que vayas con un perrete. ¿El perrete te ayudará en los combates? Por eso, estoy grabando. ¿Tengo audio? Sí. ¿Habrá voces en este juego? Me gustaría que haya voces, tío. Aquí estamos, Logan. En la isla de Mumbury. Por esto, ¿por qué me amo Logan si soy una mujer? ¿El Team Rocket? Aquí están nuestros colegas. Te presento a Moira y Colin. Hola. Esto es una desabría, ¿no? Encantado de conocerte. Te he fichado como alquimista, ¿verdad? Correcto. Hemos hablado como al alcalde. Te está esperando a la entrada del pueblo. La asociación cuenta contigo. No nos falles. No le hagas caso cuando se puede tan intensa. Te has traído el diario médico, ¿verdad? No olvides consultar y autorizarlo de vez en cuando. Ante todo, nuestra educación y ayuda en lo que puedas. Muestra. No olvides que representas la asociación. En fin, será mejor que te pongas en marcha. Venga, sí. Buena suerte. ¡Olé! Se viene. ¿Puedo omitirlo? No, no voy a omitirlo. ¿Crees que Logan se las podrá regalar por su cuenta? Tengo mis dudas. Hombre, me he pasado solo el día en ser difícil. Creo que sí. Yo estoy deseando ver qué pasa. Vale. Qué lindo, ¿no? El juego. Tiene un apartado artístico precioso. El pixelar es maravilloso, ¿eh? ¡Mira cómo se mueve el perro! ¡Me encanta cómo se mueve el perro, tú! Te estamos esperando, Logan. Permíteme darte la bienvenida a Moonbury. Me llamo Caldez y soy el alcalde. No me digas. Esta es mi esposa, Mariel. Hola. Yo te envié la carta. Verás, mi hija te necesita. Lleva mucho tiempo enferma. Hemos tratado de encontrar una cura, pero sin éxito. Esperamos que se recupere. Voy a resumir los textos, ¿vale? ¡Ay, no! Está ahora mismo en la cita que había concertado. No sé qué. Tardará en regresar. Deja que te hable el pasado de la capital. Acompáñanos. Deja que te presente a todo el mundo. ¡Joder! A todo el mundo. La madre que me parió. Presentación de la gente, ¿no? ¡Madre! ¡Tengo que hablar con todos! Buenas noches. Invitada especial. Logan. Alquimia. Nuestra pequeña está enferma. Mi esposa, pues no podemos encontrar cura. Hemos decidido solicitar ayuda. Recibir con los brazos abiertos a Logan. Los alquimistas no volvían a pisar el pueblo. Vale. Necesitáis una cura. No te puedes fiar de cualquiera. No sé qué ha dicho. No se fían de mí. Dicen que la gente de la capital no es de fiar. Seamos hospitalarios. Discúlpanos. Te vamos a llevar a la casa que te ha sido asignada. ¿Cómo se llama el juego? Potion Permit. Vale. Aquí vivía el anterior alquimista. Se fue. Puedes quedarte en ella. No todo el mundo se han estuviado hasta como nosotros. Tenemos un pasado intenso con la asociación médica. Fue un desastre. Nadie de la capital te lo ha contado, ¿no? Ya te enterarás. Hablaremos en otro momento. A dormir. No olvides salvar a nuestra hija. Hasta mañana. Buenas noches. Resumiendo. Nos envían. ¿Vale? Como alquimista. A un pueblito. Donde una niña. La hija del alcalde. Está muy enferma. Y tenemos que ayudar. A... Bueno. Para sustituir al alquimista del pueblo. Y tenemos que ayudarla. Encontrando la cura de la enfermedad. Vale. Controles interacción. Puedes mover al personaje como quieras. Cuando vayas corriendo. Tu perro te seguirá a todas partes. Sin embargo. No puede entrar en la casa. Puedes interactuar con los obstáculos a tu alrededor. Cuando ya acerque un objeto a interactuar. Aparecerá una señal de X. Cuando estés cerca de varios objetos a los que puedes interactuar. Vale. Podré escoger. Perfecto. Vámonos. Puedo dormir, ¿no? Ole. Una cajita. Qué bonito este juego, ¿no? Puedo decorar. Y puedo comprar muebles en el rey del brico. Vale. Tremendo. Vale. Nada que investigar. Abrir. La puerta. Decorar. Qué guapo. Tiene housing. Buenas, Lico. ¿Qué pasa? Se registrará cualquier tipo de mueble utilizado para decorar. ¿Puedo rotar el mueble o qué? Eh, tengo un sofá horrendo. Iluminación. No tengo nada. Decoración. Nada. Otros. Eh. ¿Pero qué es esta porquería, coño? Bueno. Decorado. ¿Qué os parece? Gente, ¿qué os parece? Yo creo que bastante bien, ¿no? Está bonito, coño. Sentarse. Bien, ¿no? Esto es mi inventario. Esto es el mapa del pueblo. Está malo el joystick, creo, ¿eh? Granja. ¿Está malo el joystick? Esto es diario. Oh, mira. Recetas. Wow. Hierbas, monstruos. Vale, esto es el diario. ¿Y aquí? ¡Eh! ¡Puedo llamar al perro! Me llamo a la puerta. 900 euros, pisito en Madrid. ¡Ja, ja, ja! Esto debe... Me imagino que es una máquina de alquimia, ¿no? Vale. Requiere no sé qué. Reparaciones. Sentarse. Vale. Buenos días. Espero que hayas dormido bien. Sí, muy bien. Fantástico. Este es Xiao. Mi insistente. Mucho gusto. Trabajo con él. Os llevaréis bien. Si necesitas cualquier cosa, piénselo él. No me molestes a mí. Como es tu primer día... Vale. Familiaríste con la isla. Te van a presentar la isla. Cruza el puente. Hacia el sur. Y tiene preparado unas cosas... Gente, se vienen cositas. Ponte en marcha. Nuestro guardabozca te espera. Pabila. Vale. Gente, ¿os molesta que resuma? ¿Os molesta que resuma los textos o queréis que los lea bien? La misión resaltada se mostrará en la parte superior derecha de la pantalla. Ok. Puedo resaltar las que quiera. En mi mapa muestra los objetivos. Ok. ¡Mira el perrete! ¡Qué lindo, ¿no? A ver aquí. ¿Puedo romper todo? No puedo atacar. Esto es una especie de hospital, ¿no? Pero está en la mugre, cabrón. Aquí coges sífilis, gonorrea, hepatitis... Ahí coges de todo. Vale. ¿El perro qué quiere comer? Chico, acabo de llegar. Es para venir, loco. Espérate. Vale, esto es el pueblo... Tengo que ir aquí. La primera tarea, vámonos. Está fino el pueblo, ¿no? Moonbury. Ya le pienso. Ah, interacción con tu perro. Tu perro te irá informando de cómo se encuentra. Podrás comprobarlo con el emoticono que suele aparecer sobre su cabeza. Tienes que llamar a tu perro con un silbido antes de poder interactuar con él. Recuerda que no podrás usar el silbido si está muy lejos. Le encanta comer y que le acaricien. Dale una buena razón de comida y mimos para reforzar el vínculo. Es una mascota fiel, siempre dispuesta a ayudar. Sobre todo cuando forjáis un vínculo más estrecho. Vale, ¿y cómo alimentar? Bueno, y que te doy aire. Porque es que no tengo nada, pobrecito. Hay una caja registrada aquí. Puesto de los guardabosques. Abierto de 9 a 20. Cerrado los domingos. Uy, esto es Star Valley, ¿eh? Pero era plácida por los múmeros. Vale, casa de Mateo. ¿Este es Mateo? Ah, Forrest. ¿Me buscabas? Vale. Me llama Forrest. El alcalde Calder dijo que venías aquí. Vale. Te he preparado algo. ¿Y ese Moonwalk? Considera un regalo y bienvenida. Seguramente te haga falta. Recoge hierbas. Fabila. Vale, igual ya te lo han contado, pero... Ha ocurrido algo en el pasado. Con nuestras plantas autóctonas. Si actuarais con responsabilidad, bueno, esto no pasaría, ¿no? Nos están culpando de algo. Soy bocasas. Pásate por mi cabaña cuando hayas terminado. Tendré algo para ti. Vale. Se vienen cositas, ¿no? ¿Esta era la Moira? ¿La de Sabría esa? ¿Qué pasa, Kuma? Eso es todo. Venga, espabila. ¡Coño, qué susto! Vale. Tengo que recoger albahaca, jazmín y margarita. Mueve las herramientas en los puntos de recolección para obtener recursos. Aparecerán resaltadas con destellos. Ok. A suerte de emplear la herramienta adecuada para obtener recursos. Podrás coger entre la hoz, el martillo y el hacha. Un poquito comunista esto, ¿no? Puedes rodar para evitar... Ok. No consume energía, pero tendrás que parar para recuperarte. Ok. ¡Vamos! Vale, como he dicho, que cambio las herramientas. Aquí. ¡Qué guapo, ¿no? Vale. ¿El hacha contra estos tíos? ¡Moco! Bueno, el sonido del combate es un poquito XB, ¿no? Vale. Minerales. ¡Eh! Sabe amarga. Dásela de comer al chucho, loco. Vale. Los objetos igual como que son muy grandes, ¿no? Patapum. ¿Qué pasa si le pego con la hoz? No pasa nada. Vale. Está bonito el juego, ¿eh? Por ahora está bonito. Mejora de herramientas. Te encontrarás recursos que necesitan mejores herramientas. Tus herramientas son poco eficaces porque tendrás que invertir más esfuerzos. Mejorarlas como en el Stardew. Para poder picar recursos de mayor tier, ¿no? Puedo mejorarlos en corazones y corazas. Cuanto mejor sea la calidad de las herramientas, más fácil te resultará... Ok. Es una demo. Pero puedo... Ah, pero puedo picarlo igual, ¿eh? Tardo más, pero puedo. Vale. Vale. Vámonos. Que tengo que recoger. Ah, jazmín y albahaca. Vale. Estaba aquí yo farmeando como un demonio. ¿Tú me das la albahaca? Me da moco. Vale. ¿Dónde están jazmín y la albahaca? Desprendimiento pone aquí. Supongo que por ahí no es, ¿verdad? A ver. Camino cerrado debido a un desprendimiento. Un oso. ¿Qué pasa? ¡Me cago! ¿Hay algo enterrado aquí? Página arrancada. Experimento en pradera plácida, día uno. Vamos a leerlo, ¿no? Yo, el Dr. Samuel, he sido elegido líder del equipo de investigación de esta zona. El suelo de Moonbury es, sin duda, único. La pared de Plácida es una zona verde con mucha vegetación de carácter singular. He podido observar muchos árboles y animales desarrollándose en este precioso ecosistema. Planeamos llevarnos algunas muestras del suelo y estudiar sus reacciones. Si tenemos éxito en la investigación, será un gran paso adelante, tanto para la capital como para los residentes de Moonbury. La fertilidad de las tierras aumentará y la vegetación crecerá a mayor velocidad. Haremos todo lo posible para cumplir nuestro cometido. Vale, esto no es lo que tengo que recoger. No creo que sea ese tampoco, ¿verdad? ¡Me lo cargo, gente! ¡Confiáis! ¡Miel y zarpa de oso! ¿Y esto qué es? ¡Melisa! Esto no es lo que me están pidiendo, ¿eh? ¡Esporas! Vale, por aquí no es lo que tengo que buscar, gente. Estoy perdido, ¿eh? Supongo que es para... Vale, puedo ir para acá arriba a ver qué hay. Si te quedas sin energía, no podrás utilizar ninguna herramienta. Se reducirá la velocidad al correr. Si comes objetos consumibles de tu bolsa, recuperarás energía. También podrás recuperarla en el balnero sauce sosegado. ¡Eh, como en el estadio! Vale, esto es albahaca. ¡Ah, esto sí es! Gente. Albahaca. Qué rico, ¿no? ¿Os gusta la albahaca? Voy a coger esto también. No, no, no. Voy a conservar la energía que me queda, ¿eh? Que tengo que recolectar jazmín. Esto no es jazmín, ¿verdad? ¡Eh! ¿Esto es jazmín? Tiene pinta, ¿no? Jazmín. Coño. ¿Qué haces, gordo? Vale, me falta un jazmín. Aquí. Listo. Oye, pero el perro no me protege ni me ayuda, ¿no? Tengo la impresión de que al perro le importa una mierda. Vale, ¿mi inventario? ¿Cómo lo veía? Ah, mira. Ah, fijaos en los cuadraditos. ¿Veis los cuadraditos? Las formas de Tetris. Con eso, eh... Haces las pociones. Comer. Miel. Sumo de manzana. Objetos claves. Vale. Tienes que encajarlos. Punto de viaje. Puedes viajar rápidamente con cualquiera de estos puntos indicados con esta bandera roja. Activar el punto de viaje rápido interactuando con él. En cuanto se active, se instalarán los puntos designados en el mapa. Puedes transportar cualquier punto registrado. Sin embargo, no puedes hacer transportar si estás dentro de algún edificio. Uh. Ya veréis cómo se hacen las pociones. Está chulo. Está muy chulo, eh. Buenas tardes. ¿Habrá voces en este juego? El perro sirve para tauntear. Puede ser. O para recoger las cosas, no sé. ¿Has encontrado lo que te pedí? Correcto. Buen trabajo. Me ha sorprendido. O tengo otra tarea para ti. Encuentra a Siao. Te estará esperando en el ayuntamiento. ¿Sabes dónde está? Clarísimo. Voy para allá. No lo hagas esperar o te rarras al cuello. Coño, qué susto, tío. 100 de oro. Dinerito fresco. Tengo que ir al ayuntamiento entre las 8 y las 17. O sea, puedes llegar tarde y tendrás que esperar al día siguiente. Vamos a tiempo, vamos a tiempo, vamos a tiempo. El escenario es muy bonito, ¿verdad? La ciudad, los decorados, está muy bonito. Quizá me gustaría que el juego estuviese un poquito más lejos. ¿Esto no ha sido? Voy a retrasado. ¿Todo lo contigo? Me gustaría que estuviera un pelín más alejado. Pero bueno, se lo perdona. Bueno, los NPCs tienen rutas. ¿Os acordáis? Como en el Stardew Valley. Que dependiendo de la hora del día, el NPC estaba aquí o allá. Pues aquí parece lo mismo, ¿eh? Se teleportó. Esa es la herrera, ¿no? Estás aquí, has pasado la prueba. Bien. Tendré que aumentar las expectativas en ti. En fin, te presento a Coraruna. Qué buen nombre, ¿no? Unos alquimistas. Le he pedido que repare tu casa. Ah, no, el caldero de tu casa. Se vienen las pociones. Vamos juntos. Se invita él solo a mi casa. ¿Tú quién eres para invitarte a mi casa? El perro dice que tiene hambre ya, pero bueno. Que se espere, ¿no? Meet the new color palette. ¿Qué es esto, coño? Esa es la antigüeya que tengo que arreglar. Venga, Jax, buenas noches, tío. ¿Podrás arreglarlo? Claro, chupado. Ojito, se vienen las pociones, ¿eh? Ya está. He terminado mi trabajo aquí. Cuida bien el caldero, ¿vale? Hasta luego. Hala, hacer pociones. El caldero es tu operativo. Es hora de preparar pociones. Eh, no tendrás problemas, ¿no? Has estudiado alquimia. Sí. Si necesitas más materiales, podrás encontrarlo cerca de Prada Plácida. O sea, en el bosque, en los bichos y tal. Búscame cuando hayas terminado. Debo irme. ¡Eh! Has desbloqueado el caldero. Fabricar líquido neutralizador y fabricar limpiador de heridas. A ver. El caldero es la herramienta principal para preparar pociones. Para empezar a elaborar una poción, necesitarás una fórmula. Además, puedes mejorar el caldero para aumentar sus capacidades. Vale. Tengo que hacer líquido neutralizador. Una mezcla de hierbas de un color muy puro. Produce un efecto cálido sobre la piel. Cada poción tiene una forma de puzzle distinta que debes rellenar. Mezcle y combina las piezas de puzzle con los materiales disponibles. Recuerda que no puedes colocar piezas de puzzle que no encajen con la forma necesaria. Algunas fórmulas tienen restricciones sobre los ingredientes que puedes utilizar. Sigue las instrucciones al pie de la letra para empezar a preparar la poción. El círculo junto al caldero indica la cantidad máxima de ingredientes. Si excedes el máximo, no podrás preparar pociones. Vale. Líquido neutralizador, ingredientes permitidos, rojo, azul, verde y... Mierda. Vale. O sea, así por ejemplo. ¿Puedo girarla? No puedo girarla, tío. ¿Pero puedo hacer así? ¡Ah! No puedo. Espérate. ¿Puedo hacerlo así? ¿Sin el amarillo? Vale. Para desbloquear, fábrica el siguiente número de veces. Cuatro. Vale. Ya está, ¿no? Vale. Limpiar de heridas. Está guapísimo, ¿no? Lo mismo. Rojo, azul, verde y amarillo. Vale. Voy a tirar un amarillo. Voy a tirar uno aquí. Aquí un verde. Ah, no puedo, tío. Hostia, liada, ¿no? Liadiña. ¿Cómo hago esto, tú? Vale. ¿Cómo quito el amarillo? Así, ¿no? Ah, mira, rojo y azul. Me encanta la animación de la poción. Me encanta, ¿eh? ¡Buff! Qué guapo, ¿no? Ve al ayuntamiento. Vale. Qué bonito, cabrón. Vale. Eh... Ayuntamiento, ¿no? Supongo que tengo las pociones aquí en mi inventario, ¿verdad? Aquí. Vale. 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 ¿Quién eres? Elín. Lo siento, Primorsete. Nos tomaremos algo cuando me demuestres que vas en serio. ¡El cartero! Bueno, pero todo el mundo... Súper borde la gente conmigo, ¿eh? Son muy bordes. Mascota, alimentar. Sube el nivel de Shellow. Cariñido. ¡Eh! ¡Ha subido un poquito! A ver. Vale. Parece que es una sola vez por... Por día, ¿no? Que le puedes... A ver. No puedo subir el nivel. Vale. Ya estaría. ¿Has terminado mi encargo? No está nada mal, Logan. Parece que la asociación médica se ha dignado de enviarle a alguien profesional. No hemos tenido ninguno desde aquel accidente. Bueno. Y prepararé un informe para el alcalde. Estará encantado. Tiene mucha confianza en ti. Eso es todo. Mañana más y mejor. Vale, a la cama, ¿no? Porque ya tampoco tengo energía. Vale, por ahí no puedo ir. ¿Puedo subir por aquí? ¿Podré pescar? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Mi casa era esta, ¿no? No, esto era un establo. Mi casa era esta, creo. ¿Mi casa era esta? No. Se puede pescar, te lo aseguro. Qué rico. ¿Cuál era mi casa, coño? Tío, ¿cuál era mi casa? Me he perdido. Cochera. No, la cochera no era, coño. ¿Cuál era mi casa? No me acuerdo. ¿La posada de las pociones? ¿Seguro? ¿Es esta de aquí? No. Ah, era esta puta mierda, es verdad. O sea, puedo ponerme a fabricar rocío solar. Y la puedo vender. Un bálsamo espeso, calmante con olor a hierbas. Buah, mi casa es God. Mira, qué bonita. Dormí. Buah, Juanma, ¿qué pasa? ¿De qué va el juego? Es un Stardew Valley de alquivistas. ¿Qué te parece? ¿Logan? Rue ha vuelto. La hemos llevado a la clínica que está vacía. Hermano, que ahí va a pillar el cólera. Ven cuanto antes, sígueme. Joder. Es que esa muchacha va a salir de ahí con sífilis. Es mi hija. Te presento a Logan, uno de los alquimistas de la capital. Este es Mateo, el curandero. ¿Le puedo explicar a alguien qué pasa? Vale. ¿Habéis traído a alguien de la capital? Vale. Te lo explicaremos todo más tarde. Cállate la boca. Explica qué le ha ocurrido a Rue. No sabemos. He probado con todo, pero nada es suficiente. A ver lo que puedes hacer. Ayuda a mi hija, te lo ruego. Bueno, lo primero es arreglar este puto hospital. Que parece sacado de esto de, no sé, de Venezuela. Pasa algo raro con mi cuello. Le ha picado un vampiro. Si aparece algún síntoma desconocido en el cuerpo de un paciente, primero debes identificarlo mediante el diagnóstico. Después podrás confirmar qué le ocurre. ¡Ahí va! ¡Qué guapo eso, ¿no? Diagnóstico. El objetivo de este minijuego consiste en pulsar el botón correspondiente dentro de la casilla. Perderás puntos en la barra de progreso si pulsas el botón equivocado. O si lo doy fuera de tiempo, ¿no? Tu rendimiento del minijuego afectará el nivel de satisfacción del paciente. Atentos. ¿Cómo que me hice, hijo de puta? ¿Cómo que me hice? ¡Me estás jodiendo! ¡Lo he hecho perfecto! ¿Pasa algo raro en mi cuello? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está? ¿Se pondrá bien? El síntoma del gusano solar. Es uno de los síntomas, pero esta enfermedad es más compleja de lo que pensamos. Quiere ayudarme. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. No podemos administrar la rurra de radios antinaturales. O sea, él está en mi contra. Está en contra de la alquimia. ¿Si puedo ayudar a mi hija? Curará a Logan, por favor. Vale, ya me encargo. Este tío no aprueba la alquimia, ¿eh? Sigue muy débil, Calder. Mi consejo es que empleemos métodos tradicionales para encontrar una cura. Si usamos medicamentos de la capital, podría provocar cosas secundarias, ¿no? Ahí te lo pongo. Pero si curas a mi hija. Logan solo puede usar ingredientes que encuentre en la isla para curarla. Si no sale bien, lo pagaréis. Se morirá la niña. Te lo ruego, Logan. Haz todo lo posible por ella. Que no se comió un gusano, gente. Que no se comió un gusano. ¿Qué es esto que se comió un gusano, coño? ¿Que se comió un gusano de qué, coño? Hace pero que una fórmula. Fabricar escabeche lunar. A ver. Ah, sí, ya lo hice, ¿no? Vale. Escabeche lunar. Noto algo raro en mi cuello, dice. Normal. Tiene que tener por lo menos sida a esa niña. En ese... En ese antro de mierda, loco. Vale. Escabeche. Gusano solar, es verdad. Una mezcla muy fuerte que mata los gérmenes y bacterias que causan gusano solar. Es verdad, tenéis razón. Vale. Mira, amarillo aquí. La garra de oso. Vale. Ay, no tengo verde. Ay, no voy a poder hacer esto, creo, ¿eh? No tengo suficientes materiales. No tengo suficientes materiales, ¿verdad? No tengo para hacerlo, gente. Me haría falta... Me haría falta... Me haría falta una cosa de esta que creo que sale en los árboles, creo. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Creo que es sabia, ¿no? De los árboles, lo que me falta. Ey, ¿qué es esa...? ¿Qué es esa...? Lo que sale al lado del mapa, que sale como una... Alarma. La hija de Caldez. La enfermedad que parece... Vale. Que padece, mejor dicho. Vale, estas son cosas que tengo que ir quitándome de aquí. Porque me da todo el toque. Mira. ¿Dónde encontrarlos? Vale. Tutoriales. Ok. Es la misión. Vamos a... Vamos a curar a la niña, ¿vale? Para acá. Y claro, me imagino que habrá secretos... Y cosas de temporada también. Eventos. Está muy guapo eso, ¿eh? Venga, tonto. ¿Salvia? Aquí. Moco. Dame sabia, por favor. Ahí está. Ya está, ¿no? Vale. Voy a coger esto y me voy ya. Ya está, mis panas. La curamos. Tengo 51 de madera y 14 de piedra. Supongo que esos recursos, la piedra y la madera, es para el housing, ¿no? Para construir muebles y decorar la casa y tal. Porque todo lo demás, todo lo que es natural, o sea, todo lo que es comestible, entre comillas, es para hacer pociones. Los pajaritos. Qué bonito el pajarito. Vale, hagamos la poti. Vale. Escabeche. ¿Cómo era esta vaina? Vale, la zarpa de oso obligatoria aquí. Ahora, este puedo meterla... No. Eh... No. Este. Este. Así, por ejemplo, ¿no? El cabeche, loco. Qué rico, ¿no? Vale. Dáselo a Ruh. ¿Dónde está? Al lado. Era al lado. Aquí. Y encima la niña... O sea, ¿os dais cuenta? De que esta niña está sola. Absolutamente sola. En un hospital abandonado. Lleno de... Pues no sé. De gonorrea. De hepatitis. De ratas. Vale, le pasé con el cuello. ¡Ole! ¡Coño! ¡Qué susto! Satisfacción a tope, claro. Estoy diciendo que volver a casa con papi. Lo menos mal que quiera salir de este antro. Ya está. Le ha curado. Claro, tengo que el puñito levantado. Cállate, bobo. ¿Te encuentras bien? Sí. Menos mal. Le da un abrazo a tu hija, no sé. ¿Alguna sensación extraña? No, mami. Estoy perfectamente. Gracias, alquimista. Estamos en deuda contigo. Me alegro muchísimo. Qué bien ese frasco exactamente. Le has administrado una sustancia sospechosa. Es imposible que se haya curado tan rápido. Magia, crack. Mmm, me estás mintiendo. Me suele que todo el mundo conozca tu estratagema. Tío, meterle un tiro en la cara a este tío, loco. Logra ha venido para ayudar. ¿Por qué no podemos colaborar todos y ser amigos? ¿Colaborar con alquimistas de la capital? Ni de coña. Claro, él está resentido porque los alquimistas supuestamente hicieron algo al pueblo. Los tiempos han cambiado. Fui yo quien pidió ayuda. Mmm, impaciente. Hemos probado todo sin éxito. Si el cambio sirve para mejorar la vida de la gente, ¿por qué debo negarme? Decepción. Este es el malo final. Este es el boss final. Si mi compromiso con esta comunidad no significa nada para ti, me largo. No vengas luego a pedirme ayuda. Bueno, va. Haciendo la dramática fuera de aquí. No te aguanto, crack. No le has caído bien. De acuerdo, honey. Descansa mucho, mi amor. Vale. O sea, es un juego... O sea, es un juego... Te diría que es una mezcla de Stardew Valley con Graveyard Keeper. ¿Os acordáis de Graveyard Keeper? Que pretendía ser como Stardew Valley o lo parecía, pero al final era un juego que tenía historia. Y lo que tú hacías en el juego simplemente era seguir la historia. Pues aquí creo que es lo mismo, ¿eh? Tiene un poco de simulación de vida, de granja, de recursos y tal. Pero el fuerte del juego es la historia, supongo. Y la linealidad de la historia. Vale. Me han enviado una carta de la asociación médica diciendo mi logro. Y les gustará saber cómo avanzo. El juego se llama Potion Permit. Hemos terminado aquí. Vale. ¿Y aquí me va a hablar más gente? Ah, ya ni más misiones. Oye, me imagino que si me pongo a explorar o algo así... A ver más cositas. Pero oye, yo creo que como primer vistacito del juego... Está bien. ¿Qué os ha parecido, gente? Bueno, eso que dice aquí, pero sí. ¿Qué os ha parecido? Bueno, contadme. A mí me ha parecido muy bueno, muy prometedor. El hecho de que mezcle lo mejor de Stardew Valley con lo mejor de Graveyard Keeper me gusta, ¿eh? Creo que puede ser un buen vicio esto. Creo que este juego puede ser un buen vicio, ¿eh? Así que le vamos a echar el ojo y este juego sale... Está bonito. Sale en 2022. No tiene fecha tampoco. Qué pena, tío. No tiene fecha. Pero bueno, si estás en YouTube, déjate un like, por favor, que no cuesta nada. Y es gratis. Vente a los directos en Twitch, que los tienes abajo en la descripción. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. ¿Os queréis despedir o queréis decir algo? Nombre del juego, Potion Permit. No sé qué significa lo de Permit. Como permiso de pociones. Potion Permit. No sé. Un abrazo a todos. Gracias por apoyarme. Gracias por estar ahí. Un besito. Ahora vuelvo, ¿vale? Nos vayáis. Chao. 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 Chao.